Señores, hoy tenemos un tema muy interesante que está arrasando en las redes sociales. Pues, y tan solo imagínense esto, uno de los autores más famosos del mundo, muy conocido por crear historias que nos ponen los pelos de punta, decide lanzar una advertencia directa y contundente contra un expresidente que sigue buscando la Casa Blanca. Así es, señores, Stephen King ha vuelto a hablar sobre Donald Trump y creo que en esta ocasión no ha sido cualquier comentario, pues, algo que ha provocado muchas reacciones en todo lo que es el espectro político. Y hoy vamos a desglosar qué es lo que realmente está ocurriendo. Así es, señores, se ha anunciado, pues, el legendario Stephen King. Este pasado 10 de octubre, uno de los conocidos y mayores bestsellers se ha pronunciado nuevamente contra Donald Trump, donde lo hizo en la plataforma X, anteriormente conocido como Twitter. Su mensaje no pudo ser más claro. Este hombre ha perdido completamente el control. No voten por Trump. Así es, mis amigos. Esta breve pero contundente declaración se ha hecho viral, acumulándose más de 230.000 vistas en cuestión de pocas horas. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es qué es lo que llevó a King a lanzar esta advertencia. Bueno, resulta que esto fue como una respuesta a un reciente discurso que tiene Donald Trump en Detroit Economics Clubs. Aquí es donde se pone interesante. La escena prácticamente era la siguiente. Donald Trump se presentó ante el público, ¿no?, en Michigan para dar este discurso que supuestamente iba a estar centrado en la economía. Un tema clave en las elecciones, ¿no? Sin embargo, lo que comenzó como una charla sobre política económica rápidamente se transformó en un monólogo desconcertante. Algo que llenó muchas anécdotas extrañas, tangentes, sin sentido. Uno de los momentos que creo que se destacó bastante fue cuando Donald Trump intentó hacer una comparación entre los aterrizajes de los cohetes de SpaceX y los eventos de campaña de Joe Biden durante la pandemia del COVID. Así es, Donald Trump dijo exactamente lo mismo. Esto no es como Elon Musk con sus cohetes que aterrizan a 30 centímetros de la luna. ¿Dónde querían hacerlo? Luego, sin previo aviso, comenzó a hablar sobre cómo los cohetes propulsores de SpaceX regresan a la Tierra. Y bueno, pues justo cuando todos pensábamos que iba a dar un giro, ¿no?, hacia un tema que sea relevante, saltó abruptamente a criticar las campañas de Biden. Las campañas en aquel entonces, ¿no?, que seguían las normas de distanciamiento social, refiriéndose a ellas como los famosos círculos de Biden. Dijo algo como esto. Tenía ocho círculos y no podía llenarlos. Pero luego escuché que nos ganó con el voto popular. No puedo llenar, no pudo llenar los ocho círculos. Siempre me encantaron esos círculos. Eran tan hermosos, tan hermosos de mirar. O sea, fueron palabras de Trump que dejaron a muchos en el público perplejos, ¿no? Porque es como que se estaba mofando literalmente de cuando perdió las elecciones. Este discurso, que parece estar por todas partes, menos en la economía, generó muchas críticas inmediatas. Entonces, aquí es donde Stephen King decidió intervenir con esta advertencia, ¿no? Esta no es la primera vez que él arremete contra Trump. De hecho, él ha sido un crítico vocal del expresidente desde hace años. Recordemos que se unió al Partido Demócrata en 1970. Desde entonces, ha utilizado su plataforma para expresar sus opiniones políticas. Sobre todo cuando se trata de advertir a sus seguidores sobre figuras que él considera como peligrosas. El 5 de octubre, él ya había hecho, pues, una pequeña advertencia, ¿no?, en su plataforma social. Diciendo esto, Donald Trump ya pasó su fecha de caducidad. No voten por un anciano que no quiere revelar ni siquiera su historial médico. En esta publicación, mis amigos, él tocaba un tema que ha sido muy recurrente en las discusiones políticas recientes, ¿no? La salud y la transparencia de los candidatos. En especial, Donald Trump, ¿no? Y recordemos que hace unos días, Kamala Harris hizo su historial médico. Y lo publicó, todo esto, pues, en razón de retar a Donald Trump. Yo creo que la edad y la salud de Trump han sido uno de los temas en debate durante muchos años. A sus 78 años, él se ha convertido en el candidato presidencial, creo que de mayor edad, en la historia de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo después de que el presidente Biden se haya retirado de su contienda el 21 de julio. Y de este modo, pues, ha expresado su apoyo a Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata. Lo interesante aquí, mis amigos, es que aunque Biden solo tiene tres años más que Trump, ¿no? La preocupación sobre la edad parece ahora estar más dirigida hacia Trump, porque actualmente, pues, él es candidato. Hay datos que respaldan esta misma percepción. Por ejemplo, hay una encuesta de The Economist, que fue realizada el 2 de agosto de este mismo año, con más de 1.600 adultos estadounidenses, que mostró que casi un tercio de los votantes independientes creen que la edad de Trump limitará gravemente su capacidad como próximo presidente. O sea, en concreto, el 32% de estos votantes, que, pues, lógicamente, pues, pueden ser cruciales, ¿no? En estados claves. Opinan que la salud y la edad de Donald Trump podrían afectar su responsabilidad, su habilidad, para poder ejercer la presidencia de una forma efectiva, ¿no? Lógicamente, si ganan las elecciones. Esta cifra es mayor que la cantidad de independientes que piensan que la edad de Trump tendría poco efecto, o ningún efecto en absoluto. O sea, en contraste, solo el 7% de los adultos estadounidenses encuestados creen que la edad de Kamala Harris podría también afectar su capacidad para ser presidente. Y un 80% dijo que no tendría poco ni un efecto, ¿no? Ya que, pues, es más joven. Ahora bien, el historial médico de Donald Trump. Uno de los temas más interesantes también, recientemente, se ha vuelto una controversia. ¿Recuerdan la famosa carta del Dr. Harold Bornstein, del año 2015, no? Esa en la cual, pues, afirmaba que Donald Trump sería el individuo más saludable que jamás haya sido elegido como presidente. Bueno, pues, en el 2018, o sea, tres años después, él mismo reveló que esta carta la había dictado el propio Donald Trump. Así es, señores. Básicamente, Donald Trump escribió su propio examen médico. Lógicamente, la historia no termina ahí. En noviembre del año pasado, 2023, Donald Trump compartió en su plataforma, TrotSocial, otra carta médica en la cual afirmaba que su salud física y cognitiva eran excepcionales. Pero, claro, esta carta también fue recibida con mucho escepticismo. Muchos críticos señalaron que la carta carecía de resultados específicos, carecía de métricas claves que realmente demostraran el estado de salud que tiene, pues, el expresidente. Entonces, pues, aquí estamos, ¿no? Con Stephen King, una figura que yo creo que no necesita presentación, ¿no? Está alzando su voz para advertir al pueblo estadounidense sobre Donald Trump, quien, a pesar de todo, sigue siendo un candidato fuerte en la contienda, muy reñida. Pues, mientras tanto, las preocupaciones sobre su edad, sobre su salud, la coherencia en sus discursos, ¿no? No hacen más que aumentar a medida que se acercan las elecciones las dudas. Entonces, la gran pregunta es, ¿tendrán estas advertencias algún impacto en el voto, no? ¿Será que simplemente van a servir para reforzar las opiniones que ya existen entre sus seguidores y sus detractores? Ahora quiero saber qué es lo que piensan ustedes. ¿Creen que las críticas de figuras públicas pueden realmente influir en el voto de la gente? ¿O será demasiado tarde para cambiar la percepción de los seguidores de Donald Trump? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué es lo que piensan. Gracias. 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 Gracias.